En el ejercicio anterior vimos cómo calcular elásticas, que es cómo calcular la función completa y nos da los desplazamientos, giros, momentos de todo el punto de la barra. Vamos a ver ahora TTV, donde calcula puntualmente un desplazamiento y un giro, que tiene la contra que es algo puntual, pero lo podemos empezar a usar a estructuras muy complejas, más complejas que lo que tenemos en pantalla. Y en este caso tenemos esa estructura espacial y le vamos a calcular el desplazamiento a este punto acá. Lo otro que tiene TTV y no tenía en cuenta lo que vimos recién con elásticas es la influencia de la torsión, la influencia del esforzo axil y ya no es solo flexión en un eje. Vamos a tener en cuenta todas las solicitaciones, entonces es particularmente útil para calcular desplazamientos y giros de estructuras espaciales. Entonces, en ese punto A, el enunciado nos pide calcular cuánto desciende verticalmente y cuánto gira alrededor de X. Cuando hablamos de desplazamientos y de giros, siempre los hablamos en relación a ternas globales y no a ternas locales. O sea, necesitamos una terna global y tenemos que hablar de desplazamientos y giros respecto a esta terna global. Giro de X para esta terna, desplazamiento vertical sería desplazamiento en Z para esta terna. Después cada barra tendrá su terna local, pero siempre hablamos de desplazamientos y giros para ordenarnos del punto para la terna global en cierta dirección. Entonces, para este punto, para abajo y el giro alrededor de X, es decir, alrededor de este X. La estructura es una estructura espacial, una carga destruida, dos cargas puntuales en el extremo, el perfil de una sección tubular, es un tubo hueco de pequeño espesor, 10 milímetros. Y tenemos las propiedades del perfil, nos faltaría el área formalmente, que justo no era necesario y por eso no está, pero formalmente necesitaríamos el área para la parte de axil. Los J para las flexiones y desplazamientos de bioflexión, el JT para el desplazamiento de ir a la torsión y propiedades materiales para las rigidez materiales. Valores de carga, valores de desplazamiento, tenemos datos del problema y vamos a calcular esto usando TTV. Entonces, antes de empezar el ejercicio, les hacemos una nueva revisión de qué es TTV y les recordamos que cuando hacíamos TTV o cuando vamos a hacer TTV, vamos a igualar trabajos. Al igualar trabajos, vamos a igualar estas cosas. La parte de axil, la parte de flexión y la parte de torsión. Y cuando hacíamos TTV, nosotros teníamos una estructura a la cual le queríamos calcular el desplazamiento. Y esto lo poníamos en marco de estas cosas, sistema equilibrado y deformación virtual. Entonces, necesitamos realizar los diagramas del sistema equilibrado y de la deformación virtual. La deformación virtual era lo que llamábamos, en nuestros casos, en nuestros ejercicios, es la forma que llamamos a la estructura a la cual le queremos calcular el desplazamiento. Esto es la estructura a la cual le queremos calcular el desplazamiento. Y no pongo palabras como la estructura real, porque nada de esto es real. Le queremos calcular ese delta. Entonces, tenemos una estructura, que generalmente es nuestro problema, y eso es el de B. Y después tenemos un sistema equilibrado, que de dónde salía el sistema equilibrado. ¿De dónde salía el sistema equilibrado? El de arriba es el dato del problema, básicamente, porque es la estructura del problema. Y el sistema equilibrado, ¿de dónde salía? ¿Lo imponemos? Lo imponemos o lo creamos nosotros. ¿Y cómo lo creamos? ¿Con una carga unitaria en la dirección del desplazamiento que querés calcular? Con un más uno en, y así no lo voy a escribir, en el punto que quiero calcularlo, en la dirección que lo quiero calcular. Lo importante es que esto es la estructura, entonces vamos a tener que calcular todos los diagramas de la estructura del problema. Y después todos los diagramas de este sistema equilibrado que nosotros generamos de forma medio-arbitraria, según qué cosa queremos calcular. Esto es único, y esto va a ser uno por cada cosa que queremos calcular. Quiero calcular el desplazamiento vertical, o un sistema equilibrado. Quiero calcular el desplazamiento horizontal, o otro sistema equilibrado. Quiero calcular un giro, o otro sistema equilibrado. Esto es uno por cada desplazamiento o magnitud cinemática que queremos calcular. Como estos ejercicios requieren calcular diagramas de esto y diagramas de esto, es muy importante que tengan fresco, y más que fresco, aceitado el cómo realizar diagramas de características. Porque van a tener que hacer todos los diagramas de esto y todos los diagramas de esto correctamente y rápidamente por las limitaciones de los tiempos del parcial. Entonces, muy importante que sepamos hacer diagramas de forma rápida y correcta, y no cometer errores y tampoco tomarse media hora porque se nos va el tiempo. Así que repasamos rápidamente diagramas e intentamos hacer diagramas lo más rápido posible. Esta barra, empezamos con el esfuerzo axil. Tenemos una estructura empotrada, cargas puntuales, carga distribuida, y vemos barra por barra. Esta barra, ¿cuánto vale el esfuerzo axil? Cero. Cero. Esta barra, ¿cuánto vale el esfuerzo axil? P2, tracción. P2, tracción. P vale 10. 10, positivo. Esta barra, ¿cuánto vale el corte? Y el corte en y, y ahora sí es local. El corte en esta dirección para esta barra. P2, negativo, constante. P2, negativo, constante. Negativo porque va en el sentido contrario a y. Y estamos avanzando contrario a la división de x. Entonces, P2, negativo, constante. Pasamos a esta barra. ¿Y cuánto vale el corte en dirección y? Cero. No hay cargas en dirección y, por lo tanto, cero. Pasamos a corte en z. Entonces vemos cargas en dirección z local. ¿Y cuál es el corte en esta barra en dirección z? P1, positivo. P1 es positivo, es una carga puntual, es constante. Y para esta barra de acá, ¿qué me pasa con el corte en z? ¿Qué cargas tengo en z? Sería lineal. Lineal, arrancando. Creciente. Crece porque este P1 se suma a este Q. Entonces, es lineal, arranca con el valor de P1. Y se le empieza a sumar Q. Y queda de esta forma. Bueno, P1 constante. Después, para la otra barra, arranca en P1. Y se le empieza a sumar Q. Hasta un total de Q por L. O sea, este 25 tiene que ser P1. 5 más Q por 4. 20, 25. ¿Estamos bien? Va para abajo. Es positivo. Este es el diagrama de corte. Estrictamente, no tienen por qué realizar diagramas de corte. Suele servir para poder hacer correctamente estos, pero podrían perfectamente saltearse, hacer diagramas de corte. No se pueden saltear, en general, hacer estos 4 de acá. Podemos saltear esto en principio porque, como despreciamos deformaciones por corte, no vamos a usar esos valores. Sirve calcular diagramas de corte solo para no equivocarnos calculando los diagramas de flexión. Dicho esto, seguimos avanzando con los diagramas y vemos ahora torsión. ¿Esta barra está torsionada? ¿Tiene algo que genera torsión? ¿Momento alrededor de X? No, no. ¿Y esta barra está torsionada? ¿Tiene algo que genera torsión? ¿Momento alrededor de X? No, no. ¿Tiene algo que genera torsión? ¿Tiene algo que genera torsión? ¿Tiene algo que genera torsión? T1 por L2. T1 por L2 y ese es el momento. T5 por 1, tenemos un momento de 1. Pasamos al momento en Z. Momento en Z es flexión alrededor del eje Z. ¿Cuánto vale el momento alrededor de Z acá? P2 por L2 negativo Acá vale 0, acá vale 0 Acá vale P2 por L2 Y es negativo porque va de I a X Y de I a X Perfecto, eso es negativo Entonces acá vale P2 por L2 negativo Es lineal Y pasamos a esta barra El eje Z coincide Como el eje Z coincide Ese 10 tiene que venir acá Y a medida que nos movemos para acá ¿Tenemos algo más que genere momento alrededor de Z? ¿O algo que aumente o disminuya? Y nos paramos el empotramiento ¿Cuánto vale? Lo mismo, no es constante Es constante Se conserva ese valor Sigue siendo negativo Porque sigue siendo P2 En un momento que va de I a X Y eso es negativo Así que negativo Lineal acá Constante acá Ustedes deciden dónde poner el menos Con poner este menos Es suficiente A mí en particular me gusta poner este menos Y este menos Y todos los menos Para no olvidarme que es negativo Ustedes deciden Qué tan redundante es poner tantos signos Fíjense que como estamos calculando Momento en Z Lo dibujamos En el plano X Y Y esto es algo que sí les pido que hagan Que en el parcial de flexión Hubo mucha gente que no lo hizo de esta manera Momento en Z Intenten por favor dibujarlo en el plano X Y O sea lo dibujan como el corte en I Estas dos cosas Se dibujan En el mismo plano Con la misma perspectiva Digamos Las mismas reglas de Negativo Positivo en general No necesariamente Eso no lo tienen que respetar Si alguien quiere dibujarme Esto así A mí me da lo mismo Pero dibujenlo en ese plano Con esa perspectiva Porque si no me confunde un montón O sea esto Todos los Programas de todo el mundo Dibuja En Esa perspectiva Depende del programa Lo dibujo para un lado o para el otro Eso puede cambiar Pero siempre el plano es ese Siempre el plano es El plano X Y Por favor intenten acostumbrarse a eso Y más adelante En materia más adelante Ya no va a ser un por favor Va a ser háganlo O sea casi no lo hacen No pasa nada Pero Nos complica Y no nos gusta mucho Así que Momento Z En ese plano Valor conocido Avanzamos con Momento Y Momento Y Lo vamos a dibujar Entonces En el plano X Y Z ¿Cuánto vale en el extremo este? 0 ¿Cuánto vale en el extremo este? Para esta barra 5 ¿no? P1 por L2 Que vale 5 por 5 Vale 5 Y va de X a Z Que eso es negativo Así que 5 negativo Pasamos a la siguiente barra Cuando arrancamos a la siguiente barra ¿Cuánto vale acá? Momento alrededor de C Y Fíjense que como estamos Momento alrededor Momento alrededor de I Este I no coincide con este I Entonces Lo dibujo acá por las dudas Esto es lineal Y vale Menos 5 Pero cuando arranco en la otra barra ¿Cuánto vale el momento alrededor de I? Para esta barra 0 No arrastramos ese menos 5 Ahí vale 0 ¿Y cuánto vale en este extremo? ¿Cuánto vale acá? El momento alrededor de I Sería Q por L2 sobre 2 Algo más Más P1 por L1 Más P1 por L1 Pongo el valor Y esto de acá es Q por L2 sobre 2 Y esto de acá es Q por L2 sobre 2 L1 Más P1 por L1 No nos podemos olvidar la carga puntual Así que borro esto Y es una parábola Porque tengo una carga distribuida Si tengo una carga distribuida Esta es una parábola Es negativo porque vamos de X a Z Y X a Z es negativo Así que ahí tenemos Los diagramas de características De la estructura Que es nuestra deformación virtual Fíjense que esto lo tienen que resolver En un parcialito Así que no se puede ir demasiado tiempo Porque hasta ahora Lo único que hicimos Fue diagramas de características De la estructura De la deformación virtual Tenemos que también hacer Diagramas de características Del sistema equilibrado En esto que vimos Hasta ahora A esta velocidad ¿Alguien no me siguió O alguien no vio algún número? ¿Alguien tiene una consulta Que quiera consultar? ¿Se entendió todo? Bien, creo que dijiste Se entendió todo Te escucho medio mal Daniel, te aviso por las dudas Pero no, avanzamos Con el sistema equilibrado Antes de hacer diagramas Del sistema equilibrado Tenemos que saber ¿Cuál es nuestro sistema equilibrado? ¿Y cuál es nuestro sistema equilibrado? Para calcular desplazamientos Verticales de N A El sistema equilibrado No es dado el ejercicio Lo creamos nosotros Para calcular el desplazamiento Ese punto Y cómo inventamos Nuestro sistema equilibrado ¿Qué creamos? ¿Qué hacemos? Pones una fuerza unitaria Vertical en A Y después buscas el equilibrio Exacto Agarro la misma estructura Exactamente la misma estructura Voy al punto Al cual le quiero Calcular el desplazamiento Y le pongo Una fuerza unitaria En el sentido Y dirección Al cual le quiero Calcular desplazamiento Y lo que nos dice acá La coma Quiero calcular vertical Entonces pongo una fuerza unitaria Vertical En A Esto lo creo yo En base a lo que quiero calcular Y cuando dije sentido y dirección Es que no solo lo pongo vertical Sino que lo puse para abajo Entonces Si cuando hago las cuentas Me da positivo Era para abajo Si cuando hago las cuentas Me da negativo Se movía para arriba Lo puse para abajo Con el valor más uno Y ahora tengo que hacer Diagramas de esta estructura Los diagramas del sistema equilibrado Son más simples Que los diagramas De la formación virtual Porque tengo Una única carga más uno Entonces realmente Esto avanza más rápido Pero igual Tenemos que hacerlo Esforza, exigirle esta barra No tiene De esta barra Tampoco Corte en I Cero Y cero No tengo ninguna fuerza Ni en ese I Ni en este I Corte en Z Corte en Z Positivo Positivo Constante más uno Y en esta barra Lo mismo Lo mismo Fíjense que avanza más fácil Porque tengo solo una carga Tengo torsor en esta barra No 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 tenés Y en la otra Si tenés L2 por más uno L2 por más uno Positivo Igual que la anterior Momento alrededor de Z De esta barra Cero Y momento alrededor de Z De esta barra Cero Lo único que nos queda es Momento alrededor de I Momento alrededor de I De esta barra L2 No, es lineal Es lineal Y valía lo que estabas diciendo recién L2 por uno Entonces te queda L2 acá Lineal de cero a L2 Y acá como queda L2 El momento alrededor de Cero De entre cero Bien Y termina como Uno por L1 Y uno por L1 Lineal De cero A uno por L1 Entonces nos quedan directamente Los valores de las L Porque la carga siempre es uno Con los signos Correspondientes Los signos son importantes Porque después O sea No me importa tanto Si es negativo o positivo Sino como se comparan Estos signos Con los signos Del sistema equilibrado Entonces En la vida No va a ser importante Si esto es más o menos Pero si es importante Si esto tiene el mismo signo Que el sistema equilibrado O no Porque cuando integro Estas cosas Voy a tener que multiplicar signos Y si los dos son positivos O los dos son negativos Me da lo mismo Me sigue dando positivo Pero si tienen sentido contrario Signo contrario Tengo que respetar Ese signo contrario Entonces Cuando estos avanzan Muchas veces en la carrera Se empiezan a Se empiezan a no poner signos Y simplemente te fijas Va para arriba o para abajo Tiene el mismo signo Tiene el mismo signo contrario Entonces podemos evitar los signos Pero si tenemos que siempre pensar Si van en la misma dirección o no Para no equivocarnos Yo les sugiero que pongan los signos Y piensen los signos En todos los diagramas Y recién cuando lleguen A esta habilidad 3 Vean cómo pueden ahorrar Un poco de tiempo con eso Pero no hacer esas cosas ahora Bien Tenemos diagramas Del sistema equilibrado Tenemos diagramas De la deformación virtual Deformación virtual Lo único que nos queda Es integrar esto Con lo anterior El corte no nos importa Porque esto dijimos Que lo despreciamos El esfuerzo axil No lo vamos a despreciar Vale cero Eso no es despreciar El trabajo del esfuerzo axil Va a ser nulo Porque este diagrama vale nulo El trabajo Del momento Alrededor Z Va a ser nulo Porque este diagrama vale nulo Entonces lo único Que voy a integrar Es el momento en I De el sistema equilibrado Contra la deformación virtual Y el momento torsor Del sistema equilibrado Contra la deformación virtual Entonces lo que nos queda Es hacer esas dos integrales Entonces Si eso Lo estuvimos haciendo Lo estuviéramos haciendo En un pizarrón O lo hiciesen en las hojas Tendríamos todos los Diagramas fáciles para ver Ahora simplemente Lo que hacemos es Empezamos con esta integral Integrar el momento en I Con el momento en I Igual creo que teníamos todo Ah no si Me acostumbré con la normal Diapositiva Simplemente esta Diapositiva es Que cosas no son nulas En el sistema equilibrado Y como eran esas cosas En la deformación virtual Todo el resto de las cosas De la deformación virtual No me importa Por lo que dije anterior La normal Como no tengo normal Acá Cuando lo integre Me va a dar 0 Como no tengo momento En Z acá Cuando lo integre Me va a dar 0 Y ahí es cuando Nos damos cuenta Que en realidad Si queremos ahorrar Un poco de tiempo Podíamos haber empezado Por el sistema equilibrado Y si empezamos Por el sistema equilibrado Nos dábamos cuenta Que no me importaba El momento en Z Y podía no calcular No es algo muy importante Ni muy relevante No les ahorra Tanto tiempo Pero podrían haberlo hecho Podrían haber empezado Con el sistema equilibrado Visto que el sistema equilibrado No tenía momento en Z Y por lo tanto No era necesario Calcular el momento en Z De la deformación virtual Un mini tip Que les ahorra Un minuto y medio Si lo quieren hacer No sé si Honestamente No creo que valga la pena Pero bueno Tengo que integrar Esto con esto Y tengo que integrar Esto con esto Haciendo la cuenta De trabajo virtual Cuando haga esas dos integrales Me va a dar Como resultado El NA Formalmente Acá hay un más uno Que nunca escribimos Porque Más uno por NA Vale NA Entonces vamos a hacer Estas cuentas Y vamos ahora sí A empezar Con la cuenta Asociada a flexión E integrar Este diagrama Con este diagrama ¿Me sigue todo el mundo O estoy yendo muy rápido? Entonces vamos a integrar Esos dos diagramas Y como dijimos Cuando vimos la parte De integrar Diagramas Y MOR Lo que vamos a ver Es figuritas Como nos concentramos En flexión Vemos únicamente Los diagramas De flexión El que está en rojo Era el sistema equilibrado El violeta Es la deformación virtual Y tenemos que Integrar estos diagramas Es decir Tengo que buscar En tablas Básicamente Cuánto da La integral De ese triángulo Con De esa parábola Más Ese triángulo Con Ese triángulo Esa es la cuenta Que tengo que hacer Dividido De J Por L Todos los otros temas Pero Estos triangulitos Ahora Este triángulo Con este triángulo ¿Está en tablas? ¿Alguien sabe Si eso está en tablas? No Lo que me estaban diciendo recién Es que no Porque esa tangente No es nula Esa es una parábola Que se parece Un montón Justamente A la que vimos antes Y hablamos de esto Antes Cuando vimos El repaso Digamos Se parece un montón A esto Que esto sí está en tabla Esto es lo que está en tabla Pero eso No tiene tangente nula Entonces No puedo usar El valor de las tablas Y tengo que descomponer Ese diagrama Parabólico Que tengo ahí arriba Entonces Antes de empezar a integrar Empezamos Teniendo cuidado Esa tangente No es nula Esa parábola No está en tabla Entonces Debo descomponer Esa figura En dos Figuras Y acá vimos Dos formas de hacerlo La que les recomiendo yo Es Agarrar El extremo Y poner un triángulo Con el valor del extremo Y una parábola Con el valor de Q por L cuadrado Sobre 8 Que es la que está Hecha acá en el ejercicio Esta figura La descomponemos En Un triángulo Con el valor del extremo Más Una parábola Que va para abajo Porque esta parábola Va para abajo Esta es feliz Entonces Esta es feliz De valor de valor Q por L cuadrado Sobre 8 Y ahora si Esto lo dividimos En estas dos cosas Entonces En vez de integrar Este triángulo Con esta parábola Voy a hacer Este triángulo Con esta parábola Más Este triángulo Con este triángulo Y así es como Hacemos Las cuentas Esto con esto Más esto con esto Y después Este cortito Con este cortito ¿Se entiende? Tomo el silencio Como un sí Gracias Y lo que quiero calcular En realidad Es esta integral Pero como no quiero Empezar a integrar Polinomios Porque soy vago Uso las tablas de Moore Y lo que dije antes Es entonces Voy a respetar Colores Este triángulo Es el triángulo De justamente Menos cuatro Esto Es el triángulo De menos cuatro Y esto es Tal vez Vamos en orden Ah, este de abajo Fantástico Me estaba olvidando Voy de vuelta Esto Es el triángulo De menos cuatro Que es este acá Que lo integro Con esta parábola Entonces hago El valor máximo Del triángulo Menos cuatro Por el valor máximo De la parábola Diez Multiplicado por El valor que saco De tablas Es decir Voy a tablas Y me fijo Cómo se junta Este triángulo Con esta parábola Si alguien lo tiene impreso O alguien tiene el pdf Puede En este momento Ir a la tabla Y ver Que triángulo Con Parábola Es un tercio Multiplicado por La longitud De ese tramo Y este término Es simplemente Esta parte Con esta parte Entienden Cómo usar tablas Si no Rápidamente Comparto tablas No me cuesta nada Ahora Si es innecesario Avanzamos Me dicen ustedes Felipe Yo tengo una pregunta Dale Acá estás Descomponiendo Nada más Esa Porque Esa es cuadrática Si vos por ejemplo La otra barra Tuvieses cuadrática También tendrías que descomponer Y la integral Sería más larga todavía Sí Pero nunca te va a suceder Porque Pensá que La figura En rojo Es la del sistema equilibrado Y tu sistema equilibrado Siempre es un más uno Entonces ese más uno No puede tener forma Cuadrática ¿Sí? Sí, sí, va Bueno Cambio un segundo Ya que estoy No me costaba nada Compartir pantalla Confírmenme Que están viendo Las tablas Sí, Felipe Se está viendo Una Eso Como una cosa negra Ahí va Voy de vuelta Dejo de compartir todo Confírmeme Si se está viendo Las tablas Sí, sí Ahí se ve Acá ven Alguna tabla que abrí Hay muchas tablas Hay Muchísimas tablas Cada uno Hace una nueva tabla Abrí una aleatoria Y justamente Lo que hice recién Es buscar El triángulo Con la parábola Triángulo con parábola Es un tercio De El valor del extremo Por El valor De la parábola Por L Y eso es lo que hicimos recién Con esto Un tercio Del valor del triángulo Por el valor de la parábola Por L Todo dividido El EJ Correspondiente Como estoy haciendo flexión Esto es EJ Rigidez a esa flexión ¿Se entiende? Importante poner EJ Y la rigidez correcta ¿Alguien me puede confirmar Si se entiende o no? Perdón ¿Alguien me puede decir Que no se entienda? Si se entiende Avance con el siguiente La siguiente figurita A ver es ahora Este triángulo Con este triángulo Entonces Voy a las tablas Y me fijo Triángulo Con triángulo Que justo acá No está Molestísimo Esta tabla Que elegí abrir No está el triángulo Con triángulo Está el triángulo Con el trapecio Con valor A1 igual 0 Entonces tendríamos Que usar esto de acá No me gustó La tabla que elegí Podríamos haber elegido Otra tabla Elijan alguna Que se acostumbren Por ejemplo esta Y si vamos a esta Triángulo Con triángulo Es un tercio De el momento El extremo Por el momento El extremo Por L Porque coinciden Los máximos Es decir Este valor grande Está con este valor grande Que es Lo que tenemos acá Este valor Máximo Coincide Con este valor máximo Y por eso Vamos a la tabla Donde el valor máximo Coincide con el valor máximo Un tercio De esos valores Por la longitud Que tiene ese tramo Entonces Un tercio Del valor máximo Por el valor máximo Por la longitud Que tiene este tramo Dividido La rigidez A la flexión En el eje Y De ese tramo Y lo que hice Por ahora Es integrar Esto Con esto Y después Esto Con esto Que era lo mismo Que hacer Esta barra Con esa barra Pero la tuve que Dividir en dos pedazos ¿Me siguen hasta ahí? Bien Pasamos a la siguiente barra Y ahora vamos Esta barra Con esta barra Tengo que integrar Un triángulo Con un triángulo Está en tablas Vuelve a coincidir El valor Con el valor O sea El cero Coincide con el cero Entonces Vuelve a hacer un tercio Pero bueno Vamos a las tablas Triángulo Con triángulo Donde coincide el cero Con el cero Entonces Un tercio De los valores Máximos Por la longitud Y hacemos eso Un tercio De los valores Del valor De este triángulo Por el valor De este triángulo Por la longitud Que ahora la longitud Es distinta Porque tengo otra barra Y acá también Tienen que tener cuidado Es común Que en el afán De empezar a hacer cuentas Rápido Meten la misma longitud Y tienen que usar La longitud De cada barra Es decir Tienen que usar Esta longitud Acá Que en este caso Vale un metro Divido la rigidez De la flexión De esa barra En algún ejercicio Muy muy molesto Esta barra No tiene por qué Ser la misma Que esta barra Acá La sección Me refiero Entonces Si las secciones Son distintas Pueden llegar a tener Distintas rigideces Para su Flexión Entonces Flexión Tener cuidado Alrededor de Qué es que estás Flexionando Y asegurarse Que todas las barras Tengan el mismo valor Esto es un error En un segundo ¿Se entiende? Sí, sí Bien Este JI Es el fuerte Es el chico Es el grande Mi sección Uy, claro Rompí esto La sección Estaba parada No puedo dibujar acá Porque rompí algo Así que denme un segundo Dejo de compartir Y vuelvo a compartir Esto me pasa por improvisar Intentar compartir el PDF Un segundito Ahí estamos Bien La sección Estaba orientada De Esta manera SJI ¿Es el eje fuerte O es el eje débil? El eje fuerte Es el eje fuerte Entonces yo no Me pongo a pensar Cuál es el JIX De la tabla Agarro el más grande Y es el JI Que tengo que meter Si lo piensan Por eje fuerte Lo pueden pensar De esa manera Eje fuerte Módulo de elasticidad Lo que dijimos recién Hacen cuentas Y nos damos cuenta Que como tenemos Que respetar los signos Me estaba olvidando de eso Esto con esto Me da negativo Porque este va para arriba Y este va para abajo O este es negativo Y este es positivo Este con este Me da negativo Este con este Me da un valor positivo Y este triángulo Con este triángulo Me da un valor Positivo Respeto esos signos Sumo esas cosas Con sus signos Y me da que Debido a la flexión Este punto Desciende 2,8 centímetros ¿Alguna pregunta De los Coeficientes Alfa O de los signos O alguna de esas cuestiones? El ejercicio Me pide calcular El descenso De ese punto ¿Terminé? No, ahora te queda Calcular todo lo del momento Torsor Me falta todo lo del momento Torsor Entonces Hacemos lo mismo Y ahora vamos a buscar En el sistema equilibrado Como era El diagrama de torsión Y en la deformación Virtual Como era el diagrama De torsión Pero para torsión Suele ser Totalmente innecesario Usar la tabla de alfa O la tabla de Mohr Mejor dicho Porque suelen ser Valores constantes Y si tengo valores constantes Es directamente Más 1 Por más 5 Por longitud Dividido Rigidez Esto es análogo A la parte de Axil Si tenían que hacer El trabajo De fuerza de Axil Era N del sistema equilibrado Por N De la deformación virtual Por la longitud Dividido El E A Y en Axil No van a sacar Las tablas de Mohr Para torsión Como suelen ser Valores constantes Tampoco usamos No solemos usar La tabla de Mohr Porque es directamente El valor del momento Del sistema equilibrado Por el valor del momento De la deformación virtual Por L Dividido la rigidez Que ahora es GJT Y tengan muchísimo Cuidado con esto Es GJT Poner E Calculando Deformación Por torsión Puede ser Lo suficientemente mal Para bochar el examen Rigidez A la torsión GJT Poner Una E Allá adentro Es un error conceptual Porque la rigidez A la torsión Y la rigidez Al corte Depende Del módulo De elasticidad Transversal G Tengan muchísimo Cuidado con eso Para flexión E Momento de inercia Para torsión G Y Módulo Resistente a la torsión JT Como dije recién Esto es Integrar rectángulos Si van a la tabla De Mohr Un rectángulo Con un rectángulo Es Tiene un coeficiente De 1 Debería ser Innecesario Pero en las tablas Aparece En la tabla De Mohr El rectángulo Con el rectángulo Les dice 1 Por el valor De los momentos Por L Calculamos esto Hacemos esta cuenta La longitud Vale 4 metros Porque Estoy tomando La longitud De esta barra Y me da 0,9 centímetros Se desplazaba 2,8 por flexión 0,9 por torsión En total Me da 3,7 centímetros De desplazamiento El desplazamiento De este punto A Me da 3,7 centímetros Alguien puede decirme Alguien sabe Cuánto es Un desplazamiento Razonable Si está Si es Un valor Alto, bajo O Algo Depende De la Longitud Depende De la longitud De 1 A 2% De la longitud De la longitud 1% De la longitud Es un desplazamiento Razonable En el caso De axil Para desplazamientos Axil Es 1% No es razonable 1% Es medio Alto Pero Podemos llegar A tenerlo Para Casos De flexión Generalmente Los Desplazamientos Es en el Orden De L Sobre 300 Es decir Vemos la longitud La dividimos Por 300 Y tenemos Un orden De magnitud Puede ser 10 veces más Puede ser 10 veces menos Más o menos Sería mucho Pero L sobre 300 Es un buen número Para más o menos Tener en la mente Puede ser más Puede ser menos Esto medía 4 metros Y esto medía 5 metros Y ahora la nueva pregunta Que siempre me hacen Es cuánto vale L Vale 4 Vale 5 Vale No sé No sé cuánto vale L Esto es un orden De magnitud Pone 4 Pone 5 Pone el número Que quieras Que tenga sentido Pone L 4,5 Total Estamos viendo Más o menos Un número 4,5 metros Dividido 300 Me daría ¿Cuánto me da esto? ¿Alguien tiene una calculadora? Sacamos la calculadora 0,015 0,015 0,015 metros O sea 1,5 centímetros 1,5 centímetros Es algo más o menos esperable Me está dando el doble Está más o menos En el orden O sea Es un desplazamiento Medio alto Para ser honestos Pero no es algo Que me sorprende Cotas Sí, muy grandes L sobre 100 Sería bastante grande L sobre 1000 Sería bastante chico Por eso Ese L sobre 300 Es un buen número intermedio No es que tienen que buscar Ese número Pero bueno El doble Y la mitad Perfectamente posible Hago L sobre 300 Me da 1,5 Esto 3,7 Está bien La otra manera De pensarlo Es al revés En vez de hacer L sobre 300 Hago L sobre 0 3,7 3,1 centímetros Y eso Lo pasamos a Todo a la misma unidad Y agarramos 450 Dividido 3,7 Me da 121 121 Es decir El desplazamiento Es L sobre 121 Es un poco alto Pero todavía está más o menos En un rango aceptable No me asustaría Es un poco alto Pero no es tan alto También depende de las estructuras Eso para una estructura metálica Para estructura de hormigón Me empezaría a asustar un poco Para lo que es esta materia Intenten ver Que de más o menos En esos valores Más o menos Y si les da Si este número Hubiese dado 10 centímetros Y yo hubiese dicho Y la verdad que es alto Y hubiese anotado en el parcial Y la verdad que es alto Y listo No pueden hacer más que eso En este momento de su vida Si este valor Les daba 3 milímetros Pueden anotar Y la verdad que es muy poco Pero No serían valores alarmantes Si este número Les da 3 metros Está mal hecha la cuenta Ya no puede ser O se equivocaron ustedes O nos equivocamos nosotros Haciendo el enunciado Pero eso no puede ser 3 metros Eso sería una locura Entonces Para tener órdenes de magnitud Más o menos ¿Cuántos son desplazamientos esperables? ¿Preguntas de esto? Hacer un ejercicio así Y decirme que se desplaza 3 metros Sin aclarar que 3 metros es una locura También es digno de Desaprobar por Creer que es posible Puede ser que nos Hayamos equivocado nosotros Pero me tienen que decir Que no puede ser 3 metros ¿Alguna pregunta? Bien Esta es la mitad del ejercicio La siguiente mitad Era calcular El giro del punto A Y La idea de O sea El giro del punto A Que es este punto acá Mejor lo dibujo arriba ¿Cómo aplicar TTB Para calcular giros? Es la misma idea De cómo calcular TTB Para calcular desplazamientos La diferencia es que Cuando calculaba Un desplazamiento Mi sistema equilibrado Lo inventaba Poniendo una fuerza En el punto Dirección y sentido Cuando quiero calcular Un giro Aplico un momento En el punto Dirección y sentido Entonces Si quiero calcular El giro Alrededor de X En el punto A Me paro En el punto A Y aplico un momento Le sugiero yo Que aplique En un momento positivo Alrededor de X De valor Más 1 Es la misma idea Que el desplazamiento Pero ahora aplican Un momento Aplica Un momento En el punto Y dirección En que quieren calcular Ese desplazamiento Felipe ¿Ese momento ¿Ese momento que aplicaste Era respecto al X De la terna global O respecto al X De la terna local De esa barra? Estos desplazamientos Y giros Absolutos Se suelen referir Siempre a la terna Global Y por lo tanto Este momento Lo tenés que aplicar Pensando en la terna Global Giro alrededor de X No es el X De esta barra Es el X Global Y si yo quiero calcular El giro alrededor De este X Aplico un momento Alrededor de este X Es una muy buena pregunta Y otra pregunta Si ya calculaste El desplazamiento Vertical ¿No podés aproximar A la tangente Y con eso ya saber El giro o no? Hay que hacer esto Vos conocés El desplazamiento De este punto Voy a ir con Violeta ¿Qué tangente Querés aproximar? Se desplazó Ahí abajo Claro Claro Lo del desplazamiento Y conoces el largo De la barra Digamos De la barra 2 Y decir que el giro en X Es la tangente De ese ángulo ¿Cuando eso se desplaza? ¿Se desplaza así derechito? Perdón No entendí Lo que Cuando se deforma Tu barra ¿Se deforma así? Yo estaba pensando Que no Como que No No se deforma Esto va a salir Derecho Va a irse Para abajo No me acuerdo Exactamente Las cargas Tenía una carga Ahí Va a curvarse En este sentido Y curvarse En el otro Va a ser una cosa Media rara Y la El giro de acá La tangente De ahí No es igual A intentar A asumir Que esto Hace así Porque esto va a ser Así Y si hace así El giro es este No es Esto ¿Se entiende? Claro Lo estaba analizando Como si fuera Únicamente un torso Respecto a la barra Central Digamos Y la barra De ahí Ya no Estaba pensando O sea Eso valdría Si tu desplazamiento Es una línea Que cae Pero no es una línea Que cae Entonces no podés Hacer eso Para tirar un número Y tener una idea Del orden de magnitud Y si Pero probablemente Te dé Dos o tres veces Ese número No es una buena manera De calcular Pero si Nuevamente Orden de magnitud Te va a dar más grande Te tiene que dar más grande Que eso Que querés calcular Dos Bien Entonces aplicamos Ese momento Y ese momento Que yo dibujé Como una cosa Que gira Acá lo dibujamos De forma vectorial Con esta doble flecha Aplicamos Un momento Puntual Más uno En el punto De dirección En que queremos Calcular el desplazamiento Lo ponemos positivo Para que cuando Calcule el giro Si el giro Me da positivo Era Con este sentido Y tendría que hacer Trabajos De la deformación virtual Con el sistema equilibrado La deformación virtual Es la misma Ya la tengo resuelta Entonces Ahora tengo que hacer Diagramas de característica De este sistema equilibrado Y si eran simples Los diagramas De un sistema Equilibrado Con una fuerza puntual Son mucho más simples Los diagramas De los sistemas Equilibrados Con un momento Aplicado ¿Cuánto vale El esfuerzo AXI? Debido a este Momento Aplicado Cero ¿Cuánto vale el corte? Cero ¿Cuánto vale el corte? Cero Hay ciertos casos Que un momento Puede generar cortes No lo tomen como regla Los cortes No son necesariamente Cero Pero en este caso Que tengo únicamente Un empotramiento Las reacciones De este empotramiento Son cero No hay fuerzas No hay normal Ni corte Ni corte No es una regla general En una estructura Que no pueda haber cortes Por un momento aplicado Demostrado fácilmente Que no es una regla general Haciendo el caso Más sencillo Esto Genera Reacciones Y creo que las puse al revés Pero bueno Eso genera reacciones Con el signo correspondiente Pero En estos casos Espaciales Únicamente Con un empotramiento Estas tres cosas Son cero Y pasamos A diagramas De momento Torsor Esta barra Se torsiona No no se torsiona Y esta de acá Al aplicar En este momento Justamente Esto gira Alrededor de este Este momento Gira alrededor de este X Y por lo tanto Genera torsión En esta barra Pero no genera Esta Genera torsión Alrededor de esta Pero no genera Torsión Alrededor de esta Pasamos Al momento Alrededor de Z Este momento Tiene una flexión Alrededor de Z Y genera una flexión Alrededor de este Z Tampoco No no Pasamos al momento Alrededor de Z Y genera Un momento Alrededor de este Z Y Sí Negativo Sí Justamente Es un momento En dirección De este Z De valor Negativo Es constante Porque no hay Ninguna otra cosa Más que este momento Y sobre Esta barra No genera Momento Alrededor de ahí Entonces me queda Constante Negativo Y nulo En esta barra Este momento Torsor En esta estructura Espacial Que Tiene un empotramiento Y por lo tanto Las reacciones En el empotramiento No son más que Un uno en esa dirección Lo único que me está generando Es torsión Perdón Lo único que me está generando Es un momento Que es Torsión para esta barra Y flexión para esta barra Es Es razonablemente fácil De hacer los diagramas Tal vez Fui un poco rápido Pregúntenme a mí Si Pregúntenme Díganme si fui muy rápido Pero es más o menos rápido De hacer Tal vez No tan rápido Como lo hice recién Pero el otro gran La otra gran ventaja De este sistema Estriburado Es lo lindo Que queda en este diagramas Cero 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 Un valor constante En una barra Otro valor constante En otra barra Diagramas muy sencillos Y es Razonablemente sencillo De hacer Y extremadamente sencillo De hacer La parte de integrar Diagramas E integrar figuritas Entonces Cuando tienen Un ejercicio De este estilo Y les piden Calcular El giro De un punto Pasa muchas veces Que como el giro Es algo Medio raro La gente Inicialmente Se asusta Pero si les piden Calcular El giro En un parcialito Suele ser Una buena noticia Porque los diagramas Suelen ser Más sencillos Suelen ser Felipe Si Por ahí Un poco Que ver Con la pregunta Que hizo Joaquín De la tangente Y eso Si te hubieran dicho De calcular El horizontal También Que no hay Ninguna relación Entre esos dos Desplazamientos El desplazamiento Horizontal Por ejemplo No habría Ninguna relación No, claro Yo cuando Le contesté Mal En realidad Lo que estaba Pensando yo Era el giro Alrededor de Lo que dije Antes Lo que le contesté Antes Del tema Del giro Y las tangentes Y todo eso En realidad Lo contesté mal Estaba contestando Con el giro Alrededor de Voy un segundo Al white Porque vale La pena Aclarar Lo que le dije Recién A Joaquín Era Nosotros Conocemos Este desplazamiento Y en realidad Esta barra Se forma Así Y así Demasiado Exagerado Voy a exagerarlo Un poco Menos Se forma De esa forma El giro Y ahora ponemos Ejes ¿Cómo son mis ejes? X Z Y Esos son mis ejes Globales Que son los únicos Ejes que me importan En este momento Y yo había dicho Básicamente Que Si yo agarro Ese desplazamiento Y lo aproximo Por una tangente De esta forma Este giro Que voy a marcar Como un tita Que vale El descenso De esa De ese punto Dividido Cuatro metros Eso vale tita No es El giro Que tiene ese punto Eso es un giro Alrededor de ahí Pero no es El giro Que tiene ese punto El giro Que tiene ese punto Es Esto Eso es El giro De A Acá en realidad Perdón Este es el giro Este es el giro De A Y el giro De A No es ese Giro Que aproxime Con esta tangente De ahí No es Y no es Y o sea Nunca es No es que Por más que sean Muy pequeños Los desplazamientos No es ese valor No son las mismas cosas Es más grande Esto Y lo voy a exagerar Simplemente para Remarcarlo Es más grande Tita A Que ese tita Eso es lo que me estabas preguntando No No era esto Era Por ejemplo Si del punto Que estábamos viendo recién Sacar el desplazamiento Horizontal También Si Ya tendrías El punto Ubicado en la barra verde Por ejemplo De saco El desplazamiento Horizontal Acá es medio difícil De llamar Horizontal A cual llamas Horizontal Si A lo que sería Poniendo una Carga Axil Por así decirlo Normal Desplazamiento En dirección X Si De la barra Existen horizontales Existen X y Z Saco el desplazamiento En dirección X De alguna forma Mágica Porque no lo podemos Hacer Pero lo vamos a hacer Simplemente para Intentar entender Tu pregunta No podemos Sacar un desplazamiento Pero no Ponele que no se Desplazan X Dale Igual O sea Y se está desplazando Solo en Z No entendí bien Cual es el giro Que sacamos recién El giro En No calculamos ninguno Vamos a calcular Vamos a Estamos por sacar Claro Estamos por sacar Esto Para No Como lo dibujo Dibujo X En Amarillo Ya nos olvidamos Que era el amarillo Antes Así que sacamos Todo esto El amarillo Va a dejar De ser eso Vamos Vamos a calcular El giro Alrededor de X Que quiere decir El giro Alrededor de Eso Cuanto gira En A Alrededor de X Y eso Me dice Básicamente Voy De vuelta No Voy con el celeste Mejor Esto que estaba Derecho Si gira Esto que Estaba Derecho Si gira Alrededor de X Gira Así Esto que Estaba Derecho Ahora Giro Y está Así Esto es lo Que estoy Calculando El giro Alrededor De X En A Ese es El giro Alrededor De X Y Esa Esa Línea Azul De donde Sale O sea Se conecta Es la barra Esta es la barra No no Digo la Eso es paralelo A la barra Ahí está No Es la posición Original Digamos El ángulo Es entre la línea Punteada azul Y la verde El ángulo Es entre la línea Punteada azul Y la tangente De la verde Que es La Celeste Esto intenta Ser la tangente De la verde Ok O sea La verde El giro Es O sea La verde Es la elástica Esto es lo que Llamamos elástico Es Eta Es Desplazamiento Si Decime si o no No Si si No veía O sea Mi pregunta era Porque no veía bien Cuál sería el giro Que estábamos sacando El giro Era La derivada De la elástica Claro Ahora si Más o menos Entonces es La tangente De la verde Y vos decís Que entonces Eso se mueve Solo para abajo El punto ese No No se mueve para abajo Vos me esforzaste A moverlo para abajo Vos me dijiste Sacarle el desplazamiento Horizontal No No Te dije Que pasaba Si Si sabíamos Ese desplazamiento Horizontal Si se podía Si no había Si no existía Alguna relación Bien Para Acá 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 lo que dibujé Es sacando Del horizontal Si Bien Le sacamos El horizontal Y ese giro Existe El horizontal Existe adicionalmente Y esto se te va A desplazar En X Y se te va A desplazar En En Y No Las caras Por las caras Que tienen No hay desplazamiento En Y Si hay desplazamiento En X Pero Es Básicamente lo mismo Si lo queremos Hacer bien Tenemos que tener En cuenta Ese dibujo Pero bueno Tendremos un desplazamiento En X El X es el único X El X es el único X Estamos hablando Siempre de la global ¿No? Si Desplazamientos Y giros Globales Porque si no No Imposible Vos me pediste Que saque el horizontal Cuando me pediste Que saque el horizontal No dibujé Desplazamientos En X Y en Y Pero existen Desplazamientos En X No lo estoy dibujando Para simplificarte Un poco el dibujo Pero existen Claro Yo pensé Que sabiendo Esos desplazamientos En Y Y en X Se podía No te sirve nada Porque vos Lo que conoces Es el desplazamiento De un punto Y el giro Es La derivada Tendrías que conocer El desplazamiento De ese punto Y el desplazamiento De un punto Infinitamente cercano A una distancia Diferencial Y ahí si tira Tu tangente No puedes ir Acá Porque ahí no te sirve nada ¿Se entendió todo esto? Porque borro el dibujo Y te manda otro Es más claro Tal vez si te hago esto Así Y yo tengo esta carga Es un voladizo Sencillo Con una carga Destruida Cuando eso se deforme Se va a deformar Así El giro Es Esto de acá Ese es el giro ¿Sí? Intentó ser tangente A la verde Claro Voy de vuelta Perfecto ¿Se entiende que ese es el giro? Sí, sí, sí Tangente A la verde Eso es el giro Esto Es El desplazamiento Que lo ponemos como eta ¿Sí? Si vos venís Y calculás Esta cosa Que no es nada Y decís Esa cosa Es Eta Dividido L Buenísimo Esa cosa es Eta Dividido L Pero no tiene nada que ver Esto Con la Con el giro Que es lo azul Voy a ponerle mal Para que si alguien está notando esto En su cuaderno Escriba un mal Ese giro incorrecto No es el giro Que está sufriendo la barra En ese punto El giro Es lo que está en azul ¿Se entendió? Buenísimo ¿Alguien más quiere preguntar algo De todo esto? Gracias De nada Si nadie más tiene preguntas Volvemos a nuestro ejercicio Y estamos calculando Ese giro Alrededor de X El que busqué Antes Es decir Esta barra Va a girar Alrededor de X Pero como puse Nuestros signos El giro positivo Es al revés Así que voy de vuelta Esta barra Va a girar Alrededor de X Ese es el que estoy calculando Giro alrededor de X Que no es un giro de torsión Ni es un giro de flexión Porque acá ya no podemos hablar De torsión y flexión En una cosa espacial No podemos hablar de horario O antihorario No podemos hablar de horizontales Usamos ejes Y lo llamamos Giro alrededor de X No es torsión No es flexión No es horizontal No es vertical Es alrededor del eje X Entonces aplicamos un momento Alrededor del eje X Siempre hablando de ejes globales Para hablar de giros Y desplazamientos Y vemos cuánto gira ese punto Es mucho más difícil Entender todo esto Que las cuentas Las cuentas son una pavada Fíjense que lo único Que tengo que hacer Si una vez que tengo esto Es integrar esto Que es mi sistema equilibrado Con mi información virtual Entonces vamos a buscar En diapositivas anteriores O en su cuaderno O en su hoja Los diagramas del sistema equilibrado Y los Los diagramas del sistema equilibrado Para torsión y para momento Y los diagramas De La deformación virtual Para torsión y para momento Y una vez que tengo esto Ordenado en mi hoja Importantísimo Hacer bien diagramas Y ordenadas En sus hojas Simplemente van a integrar Esto con esto Y esto con esto Como hicimos recién Para el otro caso Cuando integramos Torsión Ponemos GJT Cuando integramos Flexión EJ Y en este caso Como son solo Dos diagramas sencillos Los podemos hacer En una sola diapositiva Y no separarlo Entonces voy a calcular El giro de XA Y voy a integrar Torsor con torsor Y ahora sin ver Diapositivas Ni lo que pasa Más adelante Que alguien me diga Quiero integrar Esto Con esto Que tengo que anotar Acá abajo Esto Con esto El producto De los dos momentos El producto De los dos momentos Más uno Por Más cinco Kilo newton Y acá Tiene un importante Unidades Kilo newton Metro Este más uno Es un más uno No es un más un centímetro Ni es un más un Nada Es un más uno Tal vez Me olvidé hacer un poco De énfasis En esas cosas Pero Esto tiene unidades De momento El sistema equilibrado Debido a un Momento más uno Tiene unidades Más uno Ahora Los sistemas equilibrados Debido a la fuerza Tenían unidades Longitud Tengan cuidado Con eso Aparecen estas cosas Raras Con unidades Extrañas Este más uno Porque era debido Un momento unitario No tiene unidades Por longitud ¿Cuánto valía la longitud? ¿Cuánto valía la longitud? 4 metros 4 metros Dividido Torsión G J T Y ahora tengo que integrar Ese Rectángulo Del sistema equilibrado Con el triángulo De formación virtual ¿Qué tengo que anotar? Un medio Y los momentos máximos Vemos en tablas Cuánto es Triángulo con rectángulo Que es un medio Y tiene sentido Porque básicamente Es la mitad del triángulo Que estoy integrando Y los momentos máximos Con sus signos Menos uno Por menos cinco Kilo newton Metro Por la longitud ¿Cuánto es la longitud? Un metro me parece Era la longitud de este tramito Que valía un metro Un metro Dividido El EJ Que vuelve a ser La inercia fuerte Del perfil Borro simplemente Porque aparece exactamente Lo mismo Escrito por Tacoma Y teníamos Rectángulo con rectángulo Rectángulo con triángulo Nos queda Hacer las cuentas Y calcular un giro Y fíjense Que cuando calculan Un giro En radianes Les tiene que dar Un valor muy muy chiquito O sea Diez a la menos Tres Diez a la menos Cuatro Dice a la menos dos Un valor pequeño Si lo calculan En radianes Y calcular en radianes Es como sale la cuenta La cuenta sale En radianes Si quiero esto Pasarlo a grados ¿Cómo hago? ¿Cómo paso radianes A grados? ¿Alguien quiere Hacerme esa conversión? ¿Cómo hago? ¿Alguien se acuerda Por 10 a la menos tres? ¿Por 10 a la menos tres? 0,53 Gracias Y gracias por hacer la cuenta Porque yo me comí un cero En algún lugar Cuando hacemos las cuentas En grados Generalmente un grado Es un número Medio alto Pero posible Entonces Intentamos Buscar un valor Menor a un grado Si pensamos en grados Si pensamos en radianes Menos dos Menos tres Menos cuatro Valores posibles Si pensamos en grados Un grado Medio alto Medio alto No quiere decir Indomincible Hay estructuras Que tienen un grado Generalmente valores Algo más chicos 0,53 Me parece muy razonable Si lo pensamos en grados Si no Lo pensamos en radianes Menos tres Menos cuatro Menos dos Y ahí calculamos El giro Alrededor de x Nuevamente es cuánto Este punto Se inclinó Medio positivo Entonces se inclinó Para el sentido contrario Medio positivo ¿Está bien eso? Ah, sí, sí Se inclinó de esa forma Está bien Se inclinó entonces Bien ¿Alguna pregunta? A mí me quedó Una pregunta Que no tiene que ver Con esto Pero Prefiero preguntarte Cuando Terminemos Porque por ahí Falta tiempo No tiene nada Que ver Con elásticas O sea Tiene que ver Con esto Podría ser Por ejemplo El giro en y Es lo que te quería preguntar Como si Tiene que ver con esto Bueno Era Más o menos Qué tangente Usarías ahí Es que no No entiendo No entiendo Qué tangente No usamos Ninguna tangente Hacemos O sea Giro alrededor De ahí Aplicamos Un momento Alrededor de Y Si queremos hacer las cuentas Hago simplemente Esto Y me pongo Y me pongo A hacer diagramas En este caso Cero Sé que no es la pregunta Pero quería Aprovechar Cero 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 Y empiezo a ver Momento Torsor Más uno Es justamente Torsor Para esa barra Hay que ver el signo Cero 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 Constante Cero Y haces todo esto Integradas constantes En la misma cuenta No es tu pregunta Tu pregunta es ¿Qué es este giro? Este giro es ¿Cuánto gira Esa barra Alrededor De El eje Y O sea Eso que estaba así Tal vez es más fácil Verla con ¿Cómo es más fácil Ver esto? Lo vemos Ahí Y cuánto gira Alrededor De Y Es Positivo Que va De X a Z Para abajo Esto es el giro Alrededor De Y Imagínate que lo giras Justamente alrededor De Agarra tu mano Y torsional Torsional Justamente No quiero usar esta palabra Y Hace un momento Alrededor De ahí Estoy usando Claro Me equivoqué Con la eterna Gracias Creo que fuiste Vos Agu Tengo que Para poner signos correctos Agarrar la mano derecha Y girar Y ahí te quedo El programa de media Entrevés Igualmente Igualmente Eso Esto es El Y después Me cambian A los gramas Abajo Ignoren Los signos Abajo Pero Ese es el Gironi Ok Y si Si vos dibujas La deformada Tangente ¿A dónde sería Esa línea celeste? Es que nunca es tangente A nada Porque justamente Lo que quise decir antes Es que nunca es Tangente A algo Es la tangente A la deformada La barra Pero El tema es que Claro O sea Quería saber A qué parte De la elástica Sería Es que justamente El problema Que tenés ahí Es que Ya no es Tan sencillo Tal vez De dibujar Necesitamos Secciones Y cuando Eso Gironi ¿Te puede dibujar algo? Y vos me decís Una vez Cualquier cosa Y Ahí está Porque capaz Que le Ese cuadradito Cuando se va Para abajo No estaba viendo Tus dibujos Y estabas dibujando Pero ese cuadradito Cuando se va Para abajo Voy a Perdí mi Tengo miedo Ah ¿Qué pasó acá? Perdí mi lápiz Eso me pasa Por moverme De costado Y vuelvo A hacer El mismo Dibujito Creo que me había quedado Más prolijo Antes Cuando se mueve Para abajo El punto A Que ahora el punto A De una sección No se mueve Así para abajo Aparte De moverse Para abajo Gira alrededor De ahí Y Se mueve así Y aparte De moverse Para abajo Se mueve Para el costado Entonces En realidad Borramos Todo eso Y Lo movemos Para abajo Lo movemos Para el costado Y lo giramos Alrededor de ahí Y así Queda la barra Y después Tenemos que tirar La barra Para allá Con toda esa Cosa complicada Y se deforma De esa manera Es bastante complicado Dibujar Pero se entiende Lo que quiere dibujar Fijate que acá Esto está derecho Acá Eso Es giro Alrededor de ahí Porque pongo Mis ejes X Ahí se entiende Z Gira Alrededor de ahí Porque me había quedado Pensando Si era Si a ti iba a dibujar Así Si era Si yo tenía En un inicio La sección así Y después Qué sé yo Para decirlo rápido Te quedaba así Entonces el giro sería ese Que creo que es Más o menos eso Sí Es lo mismo Que estamos dibujando Y también después Cuando vimos Lo de la tangente Me quedé pensando Si lo veía Por alguna tangente De la elástica Si era algo así Es que no Me parece que no Porque esto Visto desde el eje Y Sería algo así Eso sería Giro alrededor de ahí Lo que dibujaste Es el giro alrededor de ahí Del punto B De atrás O sea Este punto B Tiene ese giro Alrededor de ahí Pero para la barra En el punto A El giro es otro Claro Pero sería esa misma cosa Que estamos intentando Dibujar Esto que estamos dibujando Acá Claro O sea Lo que vos O sea Así como agarré Viste que yo agarré Esta cosa Y puse Que eso es vertical Podría haber Perfectamente Voy con Voy con Voy como Con Violeta Y haber dicho Esto es horizontal Esto que era horizontal Y yo acá Y esto es el giro Estamos hablando Del mismo giro ¿Sí? El que vos Estás dibujando Acá Es eso ¿Y por qué no sería Lo mismo Ahora Otra pregunta ¿Por qué no sería Lo mismo Que el giro En el punto B Si no hay un momento Torsor En esa barrita En realidad Puede ser lo mismo Puede ser lo mismo Tendría que ponerme A pensar Las cargas Que tenía ¿Qué cargas tenía? ¿Qué otra carga Te puede cambiar Ese giro Que no sea un momento Torsor En esa barrita Nada El giro En ese punto Es por torsión De esa barra Tienes razón Si esa barra No tiene torsión Tiene giro Ni constante Y miro Al infinito Pensando Poner la tangente Ahí Sí Pero es un caso Particular Porque esa barra No tiene torsión De forma general El punto A Y el punto B Pueden tener Giros distintos En este caso Particular El punto A Y el punto B Tienen el mismo giro Sí Es lo único Que tengo Porque el giro En I Es el torsor De la barra Esa Perfecto Perfecto